...espacio patrocinado por la factoría de los perfumes... ...la fijación del aroma es nuestra razón de ser... ...Herrerías 16, tú de la... ...buenas noches ruteros, otro viernes más... ...estamos con vosotros, buenas noches a todos los que estáis ahí... ...al otro lado de la pantalla y a los que nos veis también por redes sociales... ...esto es el programa de televisión La Nueva Ruta del Empleo... ...me llamo José Ramón Villaverde, segundo programa del año... ...oye, cada día ya estamos más, sabemos más de esto... ...nos lo estamos pasando cada día mejor y cada día somos más... ...con lo cual estamos contentísimos... ...ya sabéis que nos podéis ver en www.lanuevarutaalempleo.com... ...Facebook La Nueva Ruta del Empleo, Twitter La Nueva Ruta del Empleo... ...y también ya sabéis que estamos también en Argentina y en Costa Rica... ...en Costa Rica tenemos un programa de radio también... ...así que cada día, pues bueno, que nos veáis en más sitios y estamos contentísimos... ...ya sabéis cuál es nuestra idea, daros consejos, ideas para emprender... ...para conseguir empleo, bueno, pues para conseguir vuestros objetivos profesionales... ...y bueno, y al menos sacar una sonrisa que en estos tiempos es un poco de lo que se trata... ...como ya sabéis, cada viernes pues siempre tenemos dos entrevistas... ...la primera entrevista es con una persona que nos va a ayudar o nos va a aconsejar... ...sobre pautas para encontrar nuestro objetivo profesional... ...y luego la segunda parte, bueno, pues con este emprendedor que nos va a ayudar a... ...a, bueno, saber que nos cuente cuál es su proyecto... ...entre medias pues Jaime Armada pues nos da a través de Skype una serie de consejos... ...una serie de entrevistas pues con gente, con referentes de una serie de sectores... ...sociales, branding, empleo, etcétera, que nos van a dar o ayudar pues para conseguir estos objetivos profesionales... ...bien, y esta noche pues tenemos, yo no sé si llamarlo un empresario, un emprendedor o qué... ...porque la verdad que esto hemos estado hablando antes con él y la verdad que es increíble la historia que nos va a contar... ...buenas noches Carlos Bueno, que es propietario del Hotel Aire de las Bardenas de aquí de Tudela... ...que es un hotel pequeñísimo pero cuquísimo y precioso que es totalmente recomendable... ...que os paséis por ahí y que nos va a contar la historia un poquito pues para... ...de esta persona que ha emprendido, está creando empleo y tiene un hotel y bueno, nos va a contar un poco la historia... ...buenas noches Buenas noches Bueno, cuéntanos un poquito, un hotel en estos tiempos en un sitio, bueno, pues Tudela... ...que es pequeñito pero que le habéis dado un toque especial, bueno, ¿cómo conseguimos atraer a la gente que es el hotel? ...ha cambiado mucho lo que es el hotel tradicional a estos hoteles modernos como de aire, no sé, de no inspiración... ...bueno, ¿cómo es? Cuéntanos un poco ¿y cómo te metes en esta idea? Sí, en principio nos metemos en la idea, tanto mi mujer como yo, entramos ahí un poco habiendo viajado por muchos sitios... ...conociendo muchos hoteles y bueno, pues teníamos ahí la idea de hacer algo... ...entonces bueno, queríamos hacer algo pero la verdad que queríamos hacer algo diferente a lo que había por ahí... ...entonces nuestra primera idea fue, pues jo, venga, vamos a hacer y en una cena familiar con la hermana de mi mujer, mi cuñado... ...los cuatro hablando, pues jo, tendríamos que hacer alguna cosa y entonces coincidió que en esa cena teníamos a un familiar... ...que estaba estudiando arquitectura y nos dijo, yo conozco a dos chicos que son profesores en Barcelona... ...míos de arquitectura y que tienen un pequeñito despacho y que sería interesante que hablaran con vosotros... ...y entonces vinieron a hablar con nosotros en una casa que tenemos ahí en el campo que está hecha por nosotros mismos... ...y vieron, la construcción es la misma, vieron la idea y al mes o así nos venían con una maqueta... ...diciéndonos que hacían un proyecto pensando en la misma construcción que nosotros teníamos... ...y ahí nació el hotel y luego lo difícil fue encontrar un poco el lugar también aquí en Tudela... ...somos de Tudela, entonces pues bueno, conocemos y queríamos algo pues que no fuera de ciudad... ...encontrar un sitio tranquilo y lo encontramos pues donde está la ubicación. Al principio os habéis diferenciado, ¿la diferenciación actualmente es importante? Es fundamental, o sea, hoteles en el mundo hay muchísimos y preciosos hay montones... ...pero diferentes no hay tantos y la gente lo que busca, la gente que ya ha estado en todos los sitios... ...busca algo diferente, entonces nosotros nuestro objetivo era ir ahí, a ese tipo de cliente... ...que ya ha estado en todos los sitios, que tiene que estar, que ha comido todo lo que tenía que comer... ...y que viene aquí y ve unos cogollicos o ve unos tomates del propio huerto del hotel... ...o unos pimientos y se los pones en la mesa... O sea, que la diferencia digamos puede ser en tres partes, en la estética del hotel en sí... ...la diferencia también en lo que es el producto que luego ofreces... ...y entiendo también luego en la propia atención que le da y dispensáis... Exactamente, nosotros hemos conseguido aunar todo porque ya pues bueno, el hotel... ...la construcción del hotel ya fue algo muy espectacular, tuvimos bastante impacto... ...porque ya nos empezaron a dar premios, el hotel tiene 27 premios de arquitectura, de diseño... ...entonces eso fue un poco lo que lo lanzó para arriba. ¿Y cómo nos diferenciamos? Porque somos un país que atraemos, bueno, los números de turismo... ...bueno, siempre todos los años suben y suben y suben... ...¿cómo nos diferenciamos frente a la competencia? Como tú bien decías, hay cantidad de hoteles... ...mejores, peores, bonitos, preciosísimos, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cómo buscáis igual al empleado? ¿Cuál es ese valor? ¿Cómo lo conseguís? Sí, con respecto al cliente la diferencia es dar algo, como te he comentado un poco... ...dar algo único, o sea, que lo encuentres solo en ese sitio, o sea, sitios hay muchos... ...es lo que me decía un día un cliente, caviar puedes comprar en cualquier aeropuerto del mundo... ...pero este cogollo te lo comes en tu vela, o este tomate, y luego con respecto al empleado... ...pues tiene que ser un empleado que sepa dónde está y que el hotel lo tome como suyo... ...o sea, que pueda decir tranquilamente, mira, yo cuando estoy aquí en el hotel... ...y soy el responsable del hotel, es que el hotel es mío, y yo decido, y decide... ...o sea, puedes estar más o menos acertado en un momento determinado, pero tú decides... ...eso es fundamental, fundamental, y esa persona es la que buscamos un poco siempre como empleado... ...todos nuestros empleados tienen ese tipo de decisiones, que al final pues tienen que tomar... ...en un momento determinado, y que no es hacer tu ratico ahí y ahora, y no, no, a mí no me digas... ...lo que tengo que hacer, no, no, tú decides, eso es muy importante, muy importante. Perfecto, bueno, pues estamos aquí con Carlos del Hotel del Aire, de las maneras que nos están explicando... ...bueno, ya no es su proyecto, es que es un hotelazo que está aquí en Tudela y que es realmente recomendable. Vale, dentro de toda esta diferenciación, ¿cuáles son los perfiles vosotros estáis, entiendo, ya estáis creciendo... ...bueno, creciendo no, consolidados? Vale, ¿cuáles, vamos a contratarme, da igual, a un camarero, a una persona de limpieza, a un metre... ...bueno, es lo mismo. ¿Qué es lo que buscas en esa persona? Aparte de que me entiendo que, bueno, pues un cocinero tendrá que saber cocinar... ...o una persona que tendrá que hablar inglés, la que está en recepción o el que está en recepción... ...pero ¿qué es ese punto que buscas más a la hora de buscar a esa persona, seleccionarla? Sí, el punto más importante es que la persona, parece una tontería, pero que sea buena persona. O sea, lo primero y más importante, a mí me da igual una persona que no sepa hablar idiomas... ...pero que sea buena persona, que sea buena gente y que haga sentir a la gente que es estar bien. O sea, un cliente que se va del hotel se tiene que ir feliz y por suerte la inmensísima mayoría se van felices... ...y uno de nuestros puntos fuertes del hotel, además de arquitectura, etc., es el personal. El personal está valorado siempre en todas las redes sociales, advisor, booking... ...unos de los puntos más fuertes nuestros, que sea buena persona, que esté para servir. O sea, yo estoy aquí y voy a atender. Entonces, es una persona que no cuadriculada. O sea, que lo mismo te puede dar estar en recepción, que sales y le pones a un cliente que está en la mesa... ...y le ves y le pones una copa, o en un momento determinado las chicas que están de limpieza necesitan a una persona en ese momento... ...pues porque van un poco más y les tienes que echar una mano en hacer una supletoria. O sea, gente que diga, a ver, yo estoy aquí y hago esto. Es muy importante eso. O sea, que esto en otro tipo de hoteles es muy cuadriculado. Gobernanta, por un lado, camareros, por otro, recepcionistas con tropecimientos idiomas, por otro. Pero falta ese calor, que nosotros lo damos, yo creo. Bueno, has hablado ahora mismo de redes sociales, por lo tanto, eso significa marca. Es importante para ya hoteles o para una empresa en sí. Hay que estar en redes sociales y oír un poco, ver lo que hacía donde va el mercado y, sobre todo, venderte. ¿El marketing es importante? Sí, es muy importante, es fundamental. Es fundamental estar en las redes sociales, sobre todo por el decir, aquí estoy. O sea, es que te conozcan. Es muy importante el posicionamiento en Google. Es muy importante cómo hablan de ti, claro, evidentemente. Y estar muy pendiente de todo eso, porque muchas veces de las críticas negativas aprendes un montón. Entonces, es muy importante que a la gente le contestes a un comentario, pero a un comentario positivo, a un comentario negativo en las redes. Es importante también gestionar a ver qué blogs están hablando de ti, qué dicen. Por ejemplo, para nosotros es muy importante Instagram, que es una red absolutamente positiva, porque la gente que hace fotos y que disfruta, luego las va a colgar, gente con fotos increíbles. Entonces, es muy importante estar ahí, verlo. No tanto para vender. O sea, en realidad, Facebook no te vende tanto, pero te das a conocer. Es muy importante. O sea, que tenéis que tener una estrategia detrás de todo esto. No ver realmente cuál es la que más me conviene y desde ese punto de vista ya... Exactamente. Incluso a la hora de escribir. O sea, tiene que haber un estilo a la hora de contar cosas en Facebook, por ejemplo. Evidentemente, no puedes tener faltas de ortografía. Entonces, pues porque es una falta de respeto, no por nada más. Entonces, es importante marcar una línea de qué quieres contar y cómo lo quieres contar siempre. Y el hotel va creciendo, ¿no? Y ahora, un poco, ¿qué es lo que es posicionarte ya como...? ¿Qué es lo que...? Sí, ahora, una de las cosas que estábamos viendo era... Hemos hecho bastantes bodas, sobre todo para gente extranjera. Nuestro hotel, un porcentaje altísimo de clientes son extranjeros. Porque vuestro hotel, además, está en un sitio ahí como Las Bardenas. Sí, sí, está ahí en... Sí, para los que no, evidentemente, nos estáis viendo de muchos sitios. Las Bardenas es como una especie de desierto. No hay nada y estáis ahí perdidos. Estamos en una altura, estamos a unos 3 kilómetros de Tudela. Se ve el horizonte de Tudela, se ve el horizonte del Moncayo, del sistema ibérico. El amanecer es espectacular. Los cubos están diseñados, apuntando. Son toda una serie de cubos diseminados por el paisaje y están apuntando al amanecer. Que es el eslogan que decimos nosotros siempre, el lujo de lo sencillo. Eso, tú ves amanecer y amanece todos los días. Y es gratis. O sea, y lo tienes ahí. Pero mucha gente nunca ha visto amanecer. Gente que te viene, pues yo qué sé, de un Madrid, un Barcelona, Nueva York, de París, que viven en casas, pues en barrios y ven esto y es único. Ver una luna llena mientras estás cenando en un huerto, etc. Y la verdad que es importantísimo. Y luego también, con respecto a las redes sociales que me decías antes, el posicionamiento te lo da, bueno, yo me imagino que lo sabéis, el posicionamiento te lo da que la gente hable de ti, sobre todo. Entonces, es muy importante el que se hable de ti, que se hable bien, claro, sobre todo. Evidentemente. Bueno, seguimos con Carlos. Para ir terminando con la... Bueno, hemos hablado, ya habéis visto un poquito de redes sociales, de los perfiles que ellos demandan a la hora de encontrar trabajadores. ¿Buscáis ahora mismo a alguien? Porque ya que estamos aquí, si vais a... Porque alguien se os puede mandar algún currículo. Bueno, normalmente ahora estamos en la temporada que es más tranquila. Más tranquila. Pero claro, el verano... Pero muy poquito, en marzo, aproximadamente ya, febrero, marzo, ya necesitamos, empezamos a necesitar más gente igual para gente que se dedica más a camareros o a gente de cocina. Entonces, sí. Y luego otra de las cosas que me comentabas antes de ampliación, de qué estábamos haciendo, pues hemos estado dando bodas para gente... Sí, eso nos ha quedado un poco. Sí, para gente extranjera hasta ahora. Son bodas más pequeñas, pues de 50 personas. Y ahora lo que hemos hecho es ampliar un poco. Hemos comprado en Estados Unidos una carpa muy chula. Y entonces nuestra idea es que muchas bodas se nos quedaban ahí en el aire pues porque no cabían, literalmente, el hotel es pequeño. Y entonces ahora, pues sí que tenemos una nueva línea de negocio que es unas bodas en un entorno natural de verdad. De verdad. Y parece que va bastante bien por ahora. Bueno, en un país donde estamos, ya para ir terminando, con tanto capacidad hotelera, hemos hablado de la diferenciación, diferenciación a través de las redes sociales, diferenciación a través de la calidad del producto que vosotros ofertáis, diferenciación de lo que es la estética en sí, diferenciación a través del empleado, que es el primero que al final te recibe en el hotel. Actualmente el hotel debe ser así, debe de seguir creciendo hacia eso, hacia la excelencia total en lo que es la eficiencia de atención al cliente, pues porque al final siempre, quizás muchos vamos o cuando estamos en un hotel vamos a pequeñas cosas, unos van al baño a ver si está bien, otros van a ver cuántos canales de televisión hay, otros, bueno, tenemos que ir a esa gran eficiencia para seguir atrayendo todo este turismo extranjero que cada día vamos a más. Y encima que, porque igual lo que tú decías va a lo sencillo, ya el Galán Hotel igual ya, queremos esa pequeña cosa que diferencia hacia el otro, por lo tanto siempre tenemos que estar innovando, porque igual el hotel parece que nos quedamos en lo tradicional muchas veces, pero innovación es necesaria dentro del... Constantemente, o sea, tú no te puedes parecer un mes a otro, o sea, tienes que estar siempre pensando cosas, es como has comentado, pues hay gente, tú vas a un hotel, de hecho yo ahora cuando voy a un hotel que vas ya con otros ojos diferentes, pues vas viendo qué cosas, aprendes de todo tipo de hoteles, mejores, peores, de más calidad, de más estrellas, de menos, y es muy importante siempre estar pensando cosas, un cliente cuando se levanta a la mañana quiere un desayuno genial, una persona cuando va a un hotel de trabajo porque estás solo, sin tu familia, pues igual quieres tener una wifi que funcione bien para estar cenando, y tienes el iPad, y estás hablando con tus hijos o con tu mujer, mientras estás comiendo y no estás solo, o en ese momento pues quieres ver la tele, entonces necesitas una wifi y ya puede ser gratis, y no pagando pues 10 euros, 5 que valen otros sitios, son pequeños detalles, un baño que sea cómodo, que esté bien, la sensación de que estás en casa, Exactamente, fuera de tu casa, pero que estás en tu casa. Exactamente, cada hotel un poco dependiendo de su segmento, de a qué cliente va dirigido, tiene que pensar un poco siempre en eso, en cómo puedo conseguir que este cliente esté mejor, mejor, cada uno en su línea, y todos podemos hacer algo, desde los que valen muy poco dinero, a los que cuestan más, todos. Muy bien, pues esperamos que os haya gustado, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Carlos, Carlos, bueno, del propietario, gerente, emprendedor, empresario, bueno, cantidad de cosas en una sola, del Hotel Aire de las Mardenas de aquí, de Tudela, y bueno, y os dejamos ahora con un vídeo de las entrevistas de Jaime, ya lo creo que lo vamos a llamar así, ya sabéis que estáis aquí en la nueva ruta del empleo, www.lanuevarutadelempleo.com, en Facebook, en Twitter, arroba, nueva ruta del empleo, en Argentina también estamos, en Costa Rica, en el programa de radio a las 12 de la noche todos los jueves, desde Costa Rica, y aquí en Tele Rivera, que es el mejor sitio del mundo, pues para ver una tele de calidad, chicos, así que ruteros, hacemos un pequeño break con las entrevistas de Jaime, y nada, volvemos ahora con nuestro emprendedor, ¿con quién? Pues nos vamos a las cervezas, las cervezas de Morlaco Beer, que bueno, que es lo más de lo más, y que bueno, que nos va a contar mil cosas, hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Elena Viño, orientadora, formadora y blogger, llevo trabajando más de 10 años para las personas y por el empleo, aquí de internet y en el mundo de la web 2.0, comparto todo lo que encuentro relevante relacionado con el empleo, con redes sociales, en fin, me puedes ver en www.plandeempleo.com, que es mi blog, y por supuesto, en la nueva ruta del empleo, seguir en Twitter, y conocerme un poquito más en LinkedIn. Os voy a comentar que es un curso MOOC, bueno, los generalizados cursos MOOC, Massive Online Open Course, son cursos abiertos, online y masivos para todo el mundo. En España llevan funcionando desde más o menos el 2010, pero la verdad que tienen una trayectoria bastante importante en Estados Unidos. El único requisito que se plantea para este tipo de acción formativa es tener un ordenador y acceso a internet. El único pero, también que se les puede poner, es que no todos te expiden un título al finalizar el mismo. Sí que es verdad que en España parece que asistimos a una titulita es imperante, que parece que si no tienes un título no tengas nada, pero también es cierto que es una formación complementaria. Aquí puedes acceder a un montón de información y de contenidos, que de otra forma sería imposible. Gracias a este tipo de acciones, se está hablando de la devocatización del conocimiento, es decir, puedes acceder a eso, puedes aprender, pero no hace falta que tengas que pagar por ello. Con lo cual, bueno, ahora sí que ya no hay excusas. ¿Cómo funciona? Pues por lo general es algo tan sencillo, como llegar a la plataforma, registrarte, vente tu cuenta de correo y una contraseña y acceder al contenido. Algunos tienen una planificación de los mismos, es decir, pues durante un mes tienes que hacer el curso, otros al revés, son mucho más abiertos y más libres y te permiten acceder a todo el contenido del curso de una manera abierta para que tú te organizes y, pues bueno, vayas funcionando. La verdad es que depende un poco de cómo esté planificado. En algunos, además, también te da la opción de acceder a un tutor o una persona de referencia para hacer consultas, pero como os digo, no en todos. Y la verdad es que los contenidos, la forma de crearlos, no suele ser, pues un contenido en texto que tú lo lees y ya está, sino que suelen ser bastante dinámicos, generalmente mediante vídeos, que elabora el propio docente y con herramientas interactivas para que sea mucho más atractivo y, pues bueno, no sea tan cansado como leer un texto y punto. ¿Dónde? O de perdón, ¿de qué puedo hacer un nuevo? O bueno, como os digo, prácticamente se puede hacer de cualquier cosa, desde filosofía hasta programación. La verdad es que, como os digo, lo fundamental para poder hacer un curso de este tipo es tener ganas, además de internet y el ordenador, por supuesto. Y por último, la parte importante, lo interesante, ¿dónde puedo hacer un MOOC? Bueno, hay muchas plataformas y hay muchos contenidos que se pueden acceder a través de la web. Yo os voy a comentar fundamentalmente cuatro que pueden ser los más interesantes, pero como os digo, hay unas cuantas más. miriadax.net, es la primera vez que os quiero hablar, aglutina cursos MOOC de universidades de España y de América Latina y puedes aprender desde cómo crear un curso con Moodle hasta nociones de alimentación saludable. Como veis, el respaldo de las universidades, pues bueno, es importante, participan de ella pues universidades como Valencia, Navarra o Carlos III de Madrid. Importante, para acceder a este curso de formación no hace falta estar más circulados como también en la universidad, es una oferta formativa aparte y en miriadax lo que encontraremos será la oferta formativa de diversas universidades. Otra plataforma es MOOC.es, esto en realidad lo que hacen es aglutinar o integrar a miriadax junto con otras plataformas que ofrecen MOOCs de diferentes tipos. Lo único que, pues bueno, aquí podemos acceder a cursos que están ya en inglés o están en otros idiomas, es ya el nivel 2, por decirlo, la forma de los cursos MOOC. Para todas aquellas personas interesadas en formarse en marketing digital, analítica web, e-commerce o cloud computing, la plataforma sí o sí para ello es la que Google creó a través de Actívate. Durante todo el año 2014 han estado vigentes estos cuatro cursos, siguen estando vigentes hasta finales de diciembre, así que si tenéis interés, daos prisa. Confiamos que durante el 2015 exigan haciéndolos y amplíen esa oferta. Diferencia fundamental de esta plataforma con el resto que hemos visto, aquí los cuatro cursos te ofrecen al final la posibilidad de tener un título porque durante todo el curso formativo vamos a ir haciendo exámenes, tienes esa serie de evaluación que al final te expide el título como certificativo de ese curso que has realizado. Y por último, tutelus.com A mí es que esta me gusta mucho y la tenía que comentar sí o sí. Es una plataforma colaborativa para aprender y para enseñar. Aquí, aparte de cursos MOOC, cursos gratuitos, hay otros que son también de pago, con lo cual, como os digo, no es una plataforma MOOC al uso, pero es muy interesante porque además tienen un montón de oferta de diferentes sitios y aquí sí que hay de todo y para todos. Además, toda la opción de si tú como profesional quieres crear contenido y subirlo, puedes hacerlo a través de tutelus.com. Si no los conoces, su corto Compartir Mola habla mucho de su filosofía y de la economía colaborativa. Ahí os lo dejo para que veáis un ojo. En fin, como os decía, hay muchas plataformas como courgera.org o aulafacil.com En realidad, para buscar MOOC lo que hay que hacer es no fiarte tampoco de cualquier cosa. Pues bueno, haz un poco de selección, básate en según quien nos está ofreciendo ese curso y en referencias que puedes encontrar por la web. Yo, por ejemplo, para ver qué novedades van saliendo, consulto la web whatsnew.com en la categoría MOOC donde van publicando pues informaciones de nuevos cursos que van saliendo, sobre todo de forma mensual. En fin, que hoy en día no hay excusa, ahora puedes aprender de casi todo, además en cualquier momento, así que lántate a por todas, a formarse y mucha suerte en la búsqueda de empleo. Un saludo. Bueno, ruteros, pues seguimos en esta noche de ruta con nuestros invitados. Ya acabamos de estar con Carlos Bueno del Hotel Aire de Barrena. Los consejos a través de las entrevistas que hace Jaime en el Skype pues con referentes del branding, del marketing digital, de las redes sociales, de la empleabilidad, bueno, ya sabéis. Y seguimos aquí. Y la parte mejor del programa, como siempre digo, bueno, pues cuando recibimos a nuestros emprendedores que nos cuentan cosas, la mejor parte del programa y encima estamos con nuestras técnicas que van a sacar un poquito de jugo al emprendedor. Buenas noches, Olga. Hola, buenas noches, José Ramón. Olga es técnica de CEIN Navarra, que es especialista en emprendimiento y todas estas cosas. Y Beatriz San Pedro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Beatriz San Pedro es nuestra, bueno, trabaja conmigo en Izar a medios de comunicación y la verdad que, bueno, pues espero que os dé también unas pautas realmente interesantes. Bueno, y nos vamos a la parte mejor de todo esto. El emprendedor. Buenas noches. Bueno, Morlaco Beer, que son una empresa pequeñita de Pamplona que empieza a ser ya cada día más grande y que se ha metido dentro del mundo de las cervezas. Morlaco Beer. David Salinas, emprendedor, que acaba de crear su empresa o está en ello. Vale, cuéntanos un poquillo qué es esto de Morlaco. Bien, pues te cuento. A ver, nosotros somos tres socios, yo soy uno de los tres locos ingenieros que digo yo, somos tres ingenieros, estamos en activo, trabajamos en empresas de Pamplona y un poco como hobby empezamos a elaborar cerveza artesana para nosotros, pues para la familia, amigos, el porqué, pues porque hemos vivido en el extranjero, hemos viajado mucho y echábamos de menos un poco estos sabores, estos aromas, un poco de esta cerveza artesana que se consume por Europa y por Estados Unidos y otros países. A raíz de eso, bueno, pues hemos empezado a comercializarla este año, los primeros que compraron fueron, bueno, perdona, estamos en 2015 ya, el año pasado, en marzo, los primeros que compraron la cerveza fue mi empresa, M. Torres y a raíz de ahí, pues bueno, hemos empezado a introducirla en Pamplona, estamos ya en cinco comunidades autónomas, hemos empezado a vender en Francia hace poquito y bueno, pues se está complicando lo del joven. Madre mía, jovitón, ¿no? Bueno, pues empezamos con nuestro turno de preguntas y empezamos con Olga Romero de Ezeín Navarra, la técnica que nos va a ayudar a, la técnica, que mal he peleado, Dios mío, pues todo, ¿no? Bueno, pues con Olga, que es de la casa ya, ruteros, ya la conocéis todos, o sea que bueno, Olga, cuéntanos alguna cosa, pregunta. Bueno, a mí el tema de la alimentación, pues, hay un punto que es bastante complicado y es llegar al punto de venta porque la gran distribución pues tiene mucho poder y entonces yo me pregunto dónde podemos encontraros, por qué habéis elegido que os encontremos en esos puntos y qué canales habéis utilizado para llegar ahí. Bueno, lo primero de todo podéis comprar en nuestra web, en nuestra página web en www.morlacovir.com También vendemos en otras webs de productos artesanos de España, pero bueno, te vendemos en grandes superficies y también vendemos en cervecerías, sitios especializados y nos estamos centrando mucho en el tema gourmet. Como, bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, estamos ahora centrando todo con el tema de distribuidores, un poco porque sí que empezamos pateando los bares y ofreciéndolo a nosotros, pero por comodidad a la hora de los pagos y de llegar a los sitios es mucho más rápido y te dan, los clientes tienen más confianza si ya trabajas con un distribuidor que ellos conocen. Muy bien. Beatriz. Sí, pues, bueno, adelante. Me gustaría saber un poco por qué Morlaco Vir y este diseño que aquí tenemos muestra de lo que hacéis. Un poco, cuéntame. Bueno, la verdad que como te he comentado antes, hemos vivido en el extranjero y a nosotros siempre nos han conocido como gente de Pamplona, gente de San Fermines, los amigos que tenemos de fuera del extranjero siempre vienen a Pamplona. Entonces, un poco, pues, por aprovechar lo que tenemos en casa, ¿no? y porque estamos orgullosos de ello y, bueno, de hecho, todas nuestras cervezas se llaman con los Burgos de Pamplona, con los Baluartes, con Calles, queremos darle ese aire local. Todo lo hacemos nosotros, la web lo hacemos nosotros, el diseño, la marca, la cerveza, entonces, todo ha sido día nuestra. Seguimos aquí, estamos en la nueva ruta de empleo con nuestro emprendedor de cabecera de todos los viernes a la noche que nos está contando cantidad de ideas. Así que vamos con, bueno, tenéis aquí, lo veis encima de la mesa, esto es un poco los diseños de Morlaco, la cerveza y, bueno, ya os está contando él dónde le podéis localizar y, bueno, que estáis cada día en más países, o sea, con lo cual empezamos ya a ser, empieza a ser ya un pequeño éxito, con lo cual ya está genial. Seguimos con Olga que le toca su segunda pregunta, cuéntanos Olga. Bueno, yo he de reconocer que ya las he probado y que están muy buenas y... Es un punto importante. Es un punto importante. Porque si no, tenemos un problema. Pero son distintos sabores, sabores muy peculiares y entonces, a mí sí que me gustaría saber en qué os habéis inspirado, lo desarrolláis vosotros, el producto, cómo hacéis ese desarrollo de lo que es el producto, de lo que es la marca. La verdad que de los tres socios hay uno que le llamamos entre nosotros el maestro cervecero, que es un poco el que más lee, el que desarrolla las recetas y tal, pero todas, tenemos que decir que se basan, como todo maestro cervecero, artesano, que es... Bueno, en España está empezando, Pero ya hay tradición de 40 años en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia 10. Un poco te basas en recetas que ya existen. O sea, pues coges, por ejemplo, tenemos una Imperial Stout, siempre luego le metes tus matices de aromas o, bueno, ya con técnicas que hay para la cerveza que a ti te gustan. Pues, por ejemplo, la navarrería, que es una cerveza tostada, es un American Pale Ale, pero por la técnica de dry hopping le echamos virutas de roble, ¿no? Pues le da un toque especial. Eso ya cada uno tiene sus gustos, sus trucos. Hemos rebajado mucho las recetas también para darles un toque más mediterráneo, para que la gente tenga más aceptación y eso sí tiene nuestro toque personal. ¿Bea? Sí, yo quería preguntarte, has comentado que habéis llegado al mercado francés y quería saber, bueno, de cara a un futuro, digamos, plazo medio, ¿qué idea tenéis de, pues, si queréis llegar a otros países o cuál es vuestro mercado? Vale, nosotros queremos vender local, o sea, queremos vender en Navarra, queremos que la gente de la tierra la conozca y, bueno, y por distintas comunidades autónomas que ya hemos empezado a hacerlo. Lo de Francia fue una oportunidad que salió, que querían introducir las cervezas de País Vasco, de Euskal Herria y entonces, pues, bueno, entramos unos cuantos cerveceros artesanos, pero la verdad que con la imagen de marca que tenemos y tal, pues nos están llamando de Inglaterra y otros países, pero, bueno, hay que estudiarlo, hay que valorarlo porque también implica tener más producción, implica, bueno, otros temas que hay que estudiarlos, hay que valorarlos y, pero de momento, que nuestra idea es vender local. O sea, ¿y cómo estáis desarrollando un poco esa venta local? Porque tenéis estudiado un poco ya lo que es el producto en sí con el maestro cervecero, pero, claro, luego hay que vender. Entonces, ¿cómo estáis llegando al cliente final? ¿Utilizáis redes sociales? ¿Tenéis igual comercial? ¿O sois vosotros mismos los que...? Porque al final del boca a boca, al final del boca a boca pues es relativamente, el círculo es pequeño, ¿no? Pero esa segunda parte ya de monetización, tangibilización, de llegar al final del todo, ¿cómo lo estáis un poquito desarrollando? Sí, bueno, la verdad que también gracias al premio Impulso Emprendedor que nos dio CEIN, pues, todo eso lo estamos estudiando, trabajando y estamos pivotando y estamos aprendiendo, ¿no? Pero lo que he comentado hace un rato, bueno, estamos dando mucha caña en las redes sociales, como has dicho, hoy en día es muy importante estar presente en Twitter, Facebook, en todas estas redes sociales, pero tenemos una red de distribución que ya está en marcha, tenemos comerciales de las distribuidoras que están ya ofreciéndola y que poco a poco, pues, va creciendo. Cuando estáis con la distribuidora que fuera y ella ya se ocupa de sacar el producto. Eso es, yo sigo haciendo también, bueno, me toca a mí un poco porque también me gusta el tema de ofrecerla y de hacer nuevos clientes, pero siempre luego los paso al distribuidor y son ellos los que hacen el seguimiento. Bueno, es muy importante como estáis viendo, Buteros, que antes, bueno, ahora todo el mundo lo intenta, todo el mundo intentamos hacer algo, ya la idea no la tenía alguien por ahí en el extranjero, en cualquier sitio y la desarrollaba, no, ahora ya nosotros pues con nuestras ideas lo intentamos y llegamos hasta el final lo consigamos o no, esto es un emprender puro y duro, ¿no? Sí, esta es un poco la idea de David Salinas y su equipo en el Morlaco, bien. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para terminar todo esto? Porque yo creo que... No, a mí me gustaría felicitarles porque lo están, yo creo que lo están haciendo bastante bien y porque se presentaron a una feria hace poco y había como 200 o 300 cerveceros y ganaron el tercer o el primer premio. El segundo ahora hemos ganado en Valladolid, también en Vitoria estuvimos terceros, cuartos, bueno, tampoco se aclaró bien, pero sí, poco a poco estamos consiguiendo premios del público que son los bonitos, no te dan nada, pero bueno, son los bonitos, vemos que estamos haciendo unas cosas bien, tenemos mucho que aprender y que mejorar, lógicamente, esto es el hobby que intentamos profesionalizarlo, pero bueno, nos da ánimos y vemos que estamos... Es indicativo de que gusta la cerveza, haciendo cosas bien. Y luego, todo al final es un producto alimenticio, lo cuidáis también, porque claro, evidentemente, ahora hay un auge de todo esto, bueno, la cerveza está de moda, todo el mundo al final puede comprar levaduras y en su casa hacer, pero entiendo que tenéis que tener por detrás un cierto cuidado para luego... Estamos siguiendo un poco la ideología Lean, empezamos sin saberlo, ahora ya sabemos un poquito más del tema. El otro día en una entrevista que también, si recordáis, también estuvimos aquí con Iñaki González Baloggi, que él también nos hablaba del Lean, en este caso para el sector sanitario y ahora el Lean para... Madre mía, el Lean está en todos los sitios. Sí, a ver, nosotros, cuando hacíamos para nosotros los amigos y la familia, pues hacíamos en el garaje de nuestra casa, en el pueblo, en nuestra casa. Cuando empezamos a comercializarla, pues lo que hicimos fue buscar micro cervecerías que ya existen, pagas un alquiler, vas allí y produces allí, en casa de otro. Se llaman, a eso se conoce como cerveceros nómadas, hemos sido nómadas. Y ahora ya estamos en el tercer paso que hemos alquilado una nave, hemos hecho las obras y en unos meses ya tendremos la micro cervecería terminada. Entonces ya elaboraríamos en Navarra, se llaman ya cerveza Navarra, conseguiremos los sellos de gourmet y todo esto y bueno, pero un poco para meterte en el negocio tienes que estudiarlo y ver antes si hemos producido en casa de otros. Ya, ya, o sea que es todo un desarrollo hasta llegar a... Eso es, y ahora ya en unos meses tendremos la cervecería montada, produceremos todo nosotros, controlaremos todo el proceso que también... Sí, sí. Te da más, Roberto. Pues interesantísimo, o sea, ya sabéis, si alguien quiere montar una cerveza, autólogo o así, ya podéis llamar a David que os va a dar unos consejos buenísimos y bueno, y unas pautas realmente de lo que a ellos les ha pasado o pues realmente aplicar. Pues David Salinas de Morlacovir, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, muchísimas gracias a Olga Romero, técnico de EFEIN Navarra y a Bea San Pedro que es consultora de recursos humanos de IZARA Medios de Comunicación. Otra noche más con vosotros, ruteros, la verdad es que bueno, cada día vamos a mejor, o sea, esto es indudable. Estamos en www.lanovarutadelempleo.com, Facebook, La Nueva Ruta del Empleo y Twitter, arroba, Nueva Ruta del Empleo y bueno, pues Telerivera es nuestra casa, así que bueno, os dejamos con otros tres minutos, cuatro de vídeo con Jaime Armada que nos va a dar, bueno, estas sus famosas entrevistas con un referente de los medios digitales, marketing, SEO, CEO, bueno, todas estas cosas que hay por ahí metidas que todavía no nos enteramos mucho. Hasta ahora. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Fernández Prado y soy colaboradora del periódico digital La Nueva Ruta del Empleo. Para contactarme en redes sociales, contacten a través del Facebook buscando mi nombre, Sandra, la abreviatura de Fernández, FD, EZ, seguido de mi segundo apellido, Prado. También pueden contactarme a través del Gmail con el correo electrónico Sandra, la abreviatura a través de Fernández, Prado, arroba, gmail.com y también en LinkedIn o incluso en Twitter. Hoy quiero hablarles de la importancia que tiene para la carrera profesional el autoconocerse a uno mismo y cuando digo autoconocerse me refiero a los puntos fuertes y puntos débiles que todos tenemos. Seguramente, cuando hayan ido a alguna entrevista de trabajo le habrán preguntado cuáles son aquellos puntos fuertes y débiles que poseen. Todo el mundo suele responder con mucha facilidad a los puntos fuertes que todos tenemos, pero es más difícil hablar de los puntos débiles o aquellos puntos de mejora que tenemos en nuestra persona y en nuestro bagaje profesional. Quiero incidir en la importancia de conocer los puntos débiles de mejora de las personas por tres razones. En primer lugar, porque para marcar una meta es imprescindible conocer aquello que queremos mejorar. En segundo lugar, porque una vez marcada la meta y el objetivo a alcanzar se inicia un ciclo continuo de mejora en la persona y por último, porque puede suponer el replantearnos aquello que estamos haciendo de forma errónea para no volver a hacerlo en un futuro. Por lo tanto, es muy importante el autoconocerse para plantear una meta, para establecer una mejora continua y para darnos cuenta de que podemos establecer un punto de mejora en aquellas cosas que estamos haciendo erróneamente. Por lo tanto, tengan en cuenta conocer sus puntos fuertes pero también sus puntos débiles en cuanto a su bagaje profesional. Muchas gracias. Pues otro programa más. Ya llevamos, bueno, he perdido la cuenta, os iba a decir ya el 20 pero no sé, creo que estamos ya en el noveno y la verdad que contentísimos con otro programa más. Muchísimas gracias, ruteros, buenas noches, nos vemos la semana que viene ya salís en Teler Rivera todos los viernes a las 9 de la noche. Oye, si queréis poner algo de publicidad aquí estaremos encantados y bueno, seguidnos en las redes sociales www.lanuevarutalempleo.com arroba Twitter Nueva Ruta de Empleo Facebook el blog también estamos en Argentina en el periódico digital La Nueva Ruta de Empleo Argentina y en Costa Rica que también hay un programa de radio La Nueva Ruta de Empleo que sale todos los jueves a las 12 de la noche hora española pero allí hora local y bueno, pues muchísimas gracias por seguirnos un placer y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao. Espacio patrocinado por la factoría de los perfumes la fijación del aroma es nuestra razón de ser. Herrerías 16 Tudela y y y y y y y o Gracias por ver el video.